Voy a tomar un poquito la palabra para, en primer lugar, felicitar a los compañeros que forman parte de la planilla, varios de ellos fueron mis alumnos y nos unimos a ustedes precisamente por la preparación y las ganas que tienen de trabajar por el pueblo. Lo que sí les quiero pedir de mucho corazón, cero corrupción. Estamos hartos de que los regidores, de que el presidente, de que el síndico tengan sus grandes negocios. Estamos hartos de camionetas millonarias, estamos hartos de tantas cosas que la verdad da vergüenza tener un Sayula con ese ayuntamiento tan corrupto. Entonces yo sí quisiera pedirles de corazón, de veras, no a la corrupción. Ojalá y tengan también por ahí un apartado que hablen de cómo van a combatir la corrupción. La corrupción es un problema nacional, no lo vamos a terminar, pero si ustedes, como representantes del pueblo, hacen algo, estaríamos felices nosotros. ¿Sí o no? Sí, porque la verdad, oigan, ¿cómo es posible que con bailes, con bailes, con grupos magníficos que traen de otras ciudades, engañen a la gente? Ya están anunciando a una mentada yuridia. ¿Y eso por qué? Pues para conseguir los votos, ya les están anunciando en Usmajá, al conjunto Primavera. Eso, eso es corrupción. ¿Por qué? Porque, oigan, ¿cómo es posible que con circo, porque ni siquiera pan, nada más circo y caguamas, con eso están ganando a los jóvenes? Y no nos damos cuenta, la sociedad, que en vez de estar apoyándolos, los están hundiendo en el vicio, los están hundiendo a lo peor, están descomponiendo nuestra sociedad. Pero, ¿qué podemos esperar de un ayuntamiento descompuesto? No podemos esperar más, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Gracias. 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 Gracias.